No busques sonrisas que no tengo, el valor que no tengo La habilidad que no tengo, eternidad de huellas frescas en la tierra del tiempo Y de tristeza germina en sentimientos, mi arco iris negro y blanco Tiburones dentro del barco, le temen a la marea de mi mente, se acaban refugiando Ando, buscando escape por ahí, camino lento pa' que la barca me alcance ya sin ganas de vivir Respiro el aire oxidado, en tu cielo se cruzan nubes, el mío está siempre nublado Cuento a los amigos con una mano, si claro, pero que ella tiene todos los dedos mutilados Como un cometa voy ardiendo y sin reversa, mucho tiempo con soledad, ya no quiero estar con ella No esperes la botella con el mensaje, el mensaje lo llevo yo aunque estén vacíos los envases Nací en otoño, soy una hoja marchita, tan solo otro muerto dando señales de vida Mi abuela se llena de pastillas, yo me lleno de alcohol, lo mío pasará mañana, pero lo suyo no Voy con este flow lento como borracho dando explicaciones y su neurona ven como se escapan emociones Que me dejen todos, total tengo estas canciones, una pintura de fracaso con el color de mis errores Y que, que, que querés que yo te diga, si tan solo estoy hablando de mi vida Mejor sentir la sensación de estar al filo del abismo, que estar suspendido en una sempiterna caída Hay estrellas fugaces que intentan escapar del firmamento y que corren hasta quedarse sin aliento Yo las veo desde lejos y le evoco algún deseo, sin saber que estas también son sueños muertos Sin saber que estas también son sueños muertos Luffy, Luffy, series volumen 1